Apenas mi corazón Tu calor virginal echó luz como el canto de una alondra Mi mano tembló al besar la corda doliente de la guitarra Y el sol sal junto al río lloró, el otoño de sus alas Y el sol sal junto al río lloró, el otoño de sus alas El cruel invierno acunaba el viento helado en tus brazos Y en mi pecho cantó el dolor, que acunaba tu recuerdo Y en mi pecho cantó el dolor, que acunaba tu recuerdo ¡Vamos la segundita compadre! Apenas la soledad mojaba la noche en su madrugada Bailarina ilusión que me dio, primavera de alas blancas Bailarina ilusión que me dio, primavera de alas blancas Silvando un canto me iré, recorriendo el tiempo de tu alma entera No me dejes tan solo, óyeme, tengo al viento entre mis manos No me dejes tan solo, óyeme, tengo al viento entre mis manos El cruel invierno acunaba el viento helado en tus brazos Y en mi pecho cantó el dolor, que acunaba tu recuerdo Y en mi pecho cantó el dolor, que acunaba tu recuerdo